Las tensiones en Medio Oriente siguen escalando y tras confirmarse el uso de cazas F-35 y Adir de las FDI durante el más reciente ataque a la embajada iraní en Siria, se ha puesto especial énfasis en implementar nuevos activos capaces de contrarrestar a los cazas furtivos de Israel, especialmente los nuevos aviones de combate Suhoi-35 comparados a Rusia, que serán los únicos en Medio Oriente capaces de enfrentar y derrotar a la aviación israelí. Como es bien sabido, por décadas Estados Unidos, ostentó el liderazgo y prácticamente el monopolio en el desarrollo, fabricación y operación de aeronaves furtivas. Una tecnología sumamente avanzada, pero que al ser la piedra angular en el diseño, desarrollo y construcción de los nuevos cazas y bombarderos de Estados Unidos, ha motivado a sus rivales no solo a igualarla, sino también a desarrollar contramedidas contra esta. Y si bien en un video anterior hemos analizado las capacidades y rendimiento del sistema Nevo M, que es un sistema de radar diseñado para detectar y derribar aeronaves furtivas, hoy hablaremos de un sistema basado en el caza de superioridad aérea Suhoi-35, que es el IRBIS-E. Recordemos que el Suhoi-35 entró en servicio en el año 2014 incorporando nuevos motores a L41, que asombrosamente le dan una mejor relación peso-empuje que la que tiene el F-22 Raptor, y que sumado a su empuje vectorial 3D, lo vuelve extremadamente maniobrable. Y es que si bien el Suhoi-35 también incorpora tecnología de reducción de firma de radar y un armamento más moderno que el de sus antecesores, tal vez su mejora más importante es su nueva aviónica, que incluye un poderoso sensor IRST y el novedoso radar IRBIS-E. El IRBIS-E fue desarrollado por el Instituto de Investigación de Producción de Instrumentos VV Tikhon-Mirov, como un radar multifunción de banda X con un conjunto de antenas pasivas en fase o PAA, montado sobre una unidad móvil de accionamiento hidráulico. Esta unidad de dos pasos gira la antena mecánicamente a 60 grados en el eje horizontal y a 120 grados en el eje vertical, y el dispositivo de la antena por su parte escanea con un haz controlado electrónicamente en sectores que superan los 60 grados. Esto da como resultado una mayor cobertura, de tal modo que el ángulo máximo de desviación del haz alcanza los 120 grados, siendo esta una capacidad de la que pocos cazas pueden presumir. Comparado con su antecesor el radar VARS del Sukhoi-30, el IRBIS-E tiene el triple de potencia para alcanzar los 20 kilovatios, mientras que dispone de cuatro canales discretos, así como hardware especializado, para el procesamiento de la señal digital y los datos recabados. Esto significa que el IRBIS-E fue por muchos años el segundo mejor radar ruso montado en casas o interceptores, solo siendo superado por el SASLON-M instalado en el MiG-31-BSM. Por lo que de acuerdo con su fabricante, el IRBIS-E es capaz de detectar objetivos aéreos con un área de radar equivalente a 3 metros cuadrados o a distancias de hasta 400 kilómetros, o en otras palabras, es capaz de detectar prácticamente cualquier aeronave a esta distancia exceptuando los cazas furtivos. Siendo que en el caso de objetivos aéreos con un área de radar equivalente a 0.01 metros cuadrados o un centésimo de metro cuadrado, el IRBIS-E tiene un alcance efectivo de hasta 160 kilómetros. Y por supuesto estas características le permiten detectar incluso a las aeronaves furtivas más avanzadas, como lo es el F-22 Raptor, aunque su rango efectivo para el combate es inferior al rango de detección, y aunque los rusos se han reservado este dato, los estadounidenses ya tienen sus propias conjeturas. Y de esta manera expertos e ingenieros de Estados Unidos han creado una tabla de rango de detección basándose en las características ya conocidas del IRBIS-E, y estos son sus resultados. De acuerdo con ellos, el IRBIS-E es capaz de detectar a casas como el F-15 y el Sukhoi-27, prácticamente desde su mayor rango operativo. Casas como el Eurofighter, el F-16, el FA-18 Super Hornet y el propio Sukhoi-35 serán detectables desde 300 kilómetros de distancia. Y casas como el F-35 serán perfectamente visibles para el IRBIS-E, al menos en un rango de 60 kilómetros, pero el F-22 Raptor solo lo será entre los 40 y los 35 kilómetros de distancia. Razón por la que el IRBIS-E hoy es considerado como el radar pasivo de matriz de barrido electrónico más poderoso del mundo, y el tercer radar para casas e interceptores más poderoso de Rusia, compitiendo directamente con el AESA AN-APG-77 del F-22 Raptor y el AN-APG-82 del F-15EX. Sin embargo, el Sukhoi-35 también cuenta con otros sensores de vanguardia, como un poderoso sensor IRST, o sistema de detección y seguimiento por infrarrojos, denominado como OLS-35 y diseñado específicamente para combatir aeronaves furtivas en un rango de hasta 90 kilómetros, algo que según medios rusos ya fue logrado en Siria. Pero en estos momentos, Rusia ya trabaja en radares y sensores aún más potentes para su nuevo caza de quinta generación el Sukhoi-57, y que al menos en su versión para Rusia, podrían ser montados en sus propios cazas Sukhoi-35, volviendo aún más peligroso a este formidable combatiente de 4.5 generación. Pero mientras tanto, ha llegado el momento de que tú opines, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!